¡Qué notos, Yusonbricks! Estamos en el pirámide de la perdición. 1-0-1, para que no vayan aquí de albureros, así diré 1-0-1. Vamos, ya saben, vamos a llevarnos la misma banda de siempre. Vamos a ver qué tal nos va, porque en cada nivel, como han estado viendo, se empiezan a poner más y más y más y más y más intensos. Entonces, si ellos se ponen intensos, bueno, pues nosotros también nos vamos a poner intensos. Vamos a poner... ¡Uh! Vamos a tener 4 hordas de zombies. Vamos a ponerles ahorita algo tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo aquí. Una lechuga así tranquilita, así bien tranquila. Ultra tranquila. Mientras... ¡Uh! Ya vienen, ya vienen. Ok, vamos a ponerles ahí. Podroso melonsazo. Vamos a congelar ese dude a Don Conos. Congele ese ahí, Don Conos. Muchísimas gracias. Ok, vamos a reventarlos, sin embargo. Vamos a reventarlos, vamos a reventarlos. Cool, 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 cool. Wow, 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 wow. Abajo se quieren poner... Aquí se quieren pasar de lanza, que diga. Vamos, 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 vamos. 4 hordas de aquí, de zombies, se van a quedar aquí en el video. Espero que sí se vayan a quedar para ver toda la horda de zombies. Espero que lo hagan. Espero que no adelanten el video a lo menso, nada más a que se adelanten a ver las hordas y estén viendo todos los videos así, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, 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 tranquilos. Sale, sale, sale. Vamos a empezar a poner más. Girasolation, girasolation. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Wow, 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 tranquilos, viejos. Tranquilos. Ok, ya vamos a empezar a poner, digo, a juntar para la siguiente Sandia Pesadation. Ok, ya ahí va la Sandia Pesadation. Vamos a poner una superpodrosa, no es por acá. Wow, wow, sigamos poniendo, spamemos, spamemos con girasoles. Vienes, 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 vienes. Wow, 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 tranquilos, viejos. Esos viejos de abajo, ya los vieron, están bien locos tragando a lo imbécil. No, 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 no. Ok, ok, vamos a poner rápido, rápido, rápido a juntar. De eso, que bom, tómelo. Ok, cool, 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 cool. Vamos, vamos a ir, vamos a ir, accesos, vamos, muy bien. Vamos a poner otra Sandia Pesadation aquí en medio. Y sigamos para menos, spamemos con girasoles, spamemos con girasoles. Vienes, 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 vienes. Wow, 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 abajo se quieren pasar adelante. Yo creo que vamos a tener que aplicar el aventadito. Yo creo que sí vamos a tener que aplicar. Bueno, no, no, no es súper poderosa, no es. Y ahorita vamos a juntar rápido, de volada, de volada. Vamos a juntar rápido. Ahí está, ahí está, ahí está. Para las siguientes Sandia Pesadation. Cool, 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 cool. Ok, vamos a reventar. Yo creo que, no, pues a varios, a varios. Ahorita que se nos van a juntar ahí en medio, acá abajo. Ok, vamos a ir a darles a estos dudes. Y ahí ya, 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 ya. Vamos, vamos, vamos. Cool, 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 cool. Ok, uh, y acá arriba tenemos que ayudarles con una súper poderosa, no es. Perfecto, perfecto, perfectón. Sigamos spameando con Heer Asolations. Wow, wow, wow. Arriba se quieren pasar de lanza. Vamos a tener que ayudarles. Ya era justo, justo y necesario. De hecho, no tenemos ninguna Sandia aquí arriba. Vamos a... Wow, 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 wow. Tranquilos, viejos, acá abajo se quieren pasar de lanza. Ok, vamos a ayudarles acá arriba. Aquí está, ahí está, ahí está, ahí está. Cool, 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 cool. Vamos a reventarlos, revienta los tres, dos, un, cabum, 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 cabum. Toma, tómala, tómala, tómala. Vamos a spamear, sigamos spameando, 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 spameando. Vamos a poner esta Sandia aquí en medio. Vamos a poner a esta superpodarosa nuestra, está allá abajo a la derecha. Y... Wow, 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 wow. Wow, tranquilos, viejos, arriba se están queriendo pasar de lanza. Vamos a tener que ayudarles con otras Sandia aquí. Para que se tranquilicen estos dudes. Ok, perfecto. Ya los empujamos hasta abajo. Vamos a recuperar allá y... Uh, vamos a reventar a todos estos tres, dos, un, cabum. Tómala, tómala. Vamos a poner su superpodosa nuestra ahí. Y vamos a seguir spameando, spameando Spameando con Hero Solations Cool, 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 cool Wow, 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 wow Aquí medio en la segunda hilera Vamos a poner ahí otra Sandation bien cool Ahí viene la segunda horda de zombies Aquí en Alambrix Gaming Plans vs Zombies 2 Muchas gracias por los likes Y los comentarios y los favorietes Muchas, muchas gracias Ya saben que eso ayuda A que les pueda seguir trayendo Más gameplays así de Plans vs Zombies 2 Tips y otros gameplays así de Playstation 4 Blah, 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 blah Todo lo que han visto ahí en mi canal Y si no han visto mi canal, pues denle una checada A lo mejor les late y se suscriben de una vez Digo, no, a lo mejor no es así como que Ultra forzoso de, ay no Este Alambrix ya no está así, no Tranquilos, tranquilos viejos No los estoy obligando a nada Aquí YouTube es libre Todo el mundo es libre de suscribirse Al canal que quiera Al que más le gusta Por cierto, déjenme saber Qué canales de gaming Les gusta Aquí en los comentarios Déjenmelo saber aquí en los comentarios No sé, a lo mejor ven Willyrex A lo mejor ven Este El Rubius A lo mejor ven No sé Déjenmelo saber en los comentarios Para saber qué canales de gaming Ustedes siguen Aparte de Alambrix Gaming Que por cierto, muchas gracias Es un honor que ustedes Sigan aquí mi canal Ah, vamos a poner ahí Unos superpoderosos No es rápido, rápido, rápido Un giro a Solation Otro giro a Solation Ya estamos dominando Esta pirámide De la aparición nivel 101 Ya saben Para que no vengan los albureros Así vamos a mencionar el 101 Ok, ok, ok Ahora hasta arriba Vamos a poner una Superpoderosos Sandía Yo creo que ya Ya lo armamos Es más Vamos a acelerar El gameplay Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan Sigan, sigan Ahora lo único que voy a hacer Es empezar A reemplazar Girasoles de Uno O sea, el girasol Con Sandiations Ya, pues es que ya Prácticamente ya dominamos esto Ya no pasa ninguno Todo tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilation Y así sirve que Vamos a recuperar Algunas comidas de planta Como acaban de ver Hace ratito Porque las empecé A gastar así Algo duro Mientras, mientras No pueden pasar You shall not pass Malditos zombies No van a poder pasar Reventen sus terres Por favor Muchísimas gracias Es más Vamos a darnos el lujo De quitar las Superpoderosas Nueces El alambre Que se ha estado acá Presumiendo Maldito alambre Que se ha estado acá Presumiendo Hater ¿Por qué no vas a Hatear a otro canal? Maldito hater ¿Por qué no vas a Hatear este A los troles de YouTube? A esos A esos Los tienes que Estar este Hateando Eso sí Se merece en un Hating Masivo Por nada más Estar trolleando A lo estúpido Y eso no debe de ser Eso no debe de ser Aquí en YouTube Pues prácticamente Ya la hicimos Ya nada más Voy a agarrar Los diamantes Que lleguen a dejar Estos zombies Creo que no Hasta ahorita no Pur sol Pur sol 1345 soles Cool 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 Y yo creo que agarraré Otro resto más Ah una maceta Cool Cool Lo quiero Se me sale un poquito Lavado por aquí Revíntense Cool 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 Nada más Cantino Ya La última Horda de zombies Vengan 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 Intenten pasar Ah cool 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 Demantation Demantation Ah y comida De plantas Bien entonces ya Recuperamos Las cuatro comidas De plantas Ah ojalá nos dieran En el siguiente Un aventadito Porque ya no quiero Estar sacando Digo gastando Más dinero De monedas De plantas Monedas No sé como llamarlas Las monedas Esas de por ahí Ya no quiero Seguir gastando Más dinero Y como ven Uso mucho El aventadito El de trono Casi no lo uso Porque como que No sé O no lo sé usar O no sirve Cualquiera de las dos Que lo probablemente Es de que no lo sé Usar así bien Entonces casi no uso Ese Pero bueno Ya Ah no Todavía no Todavía no Todavía queda Salida En la línea En todos Nada más Le hacen de emoción Ya manténse ¿No? Ya no Ya ya Falta arriba Ya no Ya no Ya ni sé Ya nada más Estoy hablando Por hablar Ok ya Ahora sí Así es como pasamos Pirámides de la predicción 101 Muchísimas gracias Por los likes Que están dejando Ustedes Muchísimas gracias Por los comentarios Que están dejando Ya saben Si es la primera vez Que están en mi canal Suscríbanse Para que no se pierdan Más gameplays De plants Versus zombies Y muchas otras cosas más Pero bueno No olviden seguirme en facebook Y trobo el link Aquí abajo En la descripción Muchísimas gracias Por ver este gameplay Y los veo El siguiente nivel